¡Pero, ey, niña! ¿Qué crees que haces? ¡Cállese, señora! ¡Ey, señora! ¿Qué? Tal vez no vio a una niña de este porte, más o menos. Viene con una blusita azul. ¡Es mi hija! Y la estoy buscando porque salió corriendo por un berrinche que no le compré un juguete. ¿La vio? ¡Ay! ¿Sabe qué? ¡La niña está aquí! ¡Salga de ahí! ¡Salga! ¡Paulina! ¡Mira lo que le haces, ¿ah? ¡Au! ¡Aquí, vamos a la casa! ¡No! ¡Muere! ¿Qué? ¡Au, me dolió! ¿Pero qué me hizo esa niña? Pero, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Ayuda, por favor. Mi mamita y yo estamos en peligro. Mi papá no nos deja salir de la casa. Mi casa está en la avenida 9 y calle Santa Fe. ¿Pero qué? ¿Qué hice, Dios mío? Esa niña está en peligro. Pero, tengo que hacer algo. ¡Pero tengo que hacer algo! Señor de policía, por favor, necesito su ayuda. Tengo una emergencia. Vuelva después, señora. Estamos ocupados ahora. ¿Qué? No, no. Señor policía, por favor, ayúdeme. Hay una niña en peligro. Tiene que ayudarme, por favor. Señora, ya le dijo mi compañero que no molesto. Estamos en una misión muy importante. Ay, no, 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 no. ¿Qué hago? Hola, niño. ¿Quieres cambiar tu bicicleta por un rico algodón de azúcar y todos los que quieras? ¿En serio? Sí, mi amor. Sí, sí, sí. Sí quiero. Toma. Esto es para ti. Que lo disfrutes. Muchas gracias, ¿sí? Ven. Hijo, ¿y qué pasó? ¿Y la bicicleta? Es que una señora me cambió mi bicicleta por este algodón de azúcar. ¿Pero por qué? Oiga, señor policía, mire, esa mujer que va allá es la que le robó la bicicleta a mi hijo. Por favor, deténgala. Sí, sí, señora. Ahora mismo. Más tarde Hijita, no lo lograste. No, mamita, perdóname, no pude hacerlo. Tú no me vas a ver la cara otra vez. Y tú, cámbiate, que ella viene por ti. Muévete. No, Juan. No le puedes hacer esto a la niña. Es nuestra hija. Tú tienes la culpa por haberme dado una hija mujer. Ahora a mí me toca sacarle provecho a esta. Muévete. Cámbiate. Mi amor, no te preocupes. Tranquila, ¿sí? Tranquila. Mamá, tengo mucho miedo. No quiero ponerme esto, mamita. Tranquila, mi amor. No vas a tener que ponerte esto. Yo no voy a permitir que te lleven a ningún lado, ¿sí? Eh, niña, ven. Tranquila, yo te voy a ayudar, ven. Eres tú. Pero mi mamita no se puede quedar aquí sola. Tranquila, mi amor. Por mí no te preocupes, ¿sí? Tú tienes que irte de aquí. Ven, por favor. Vamos. Mamá. ¿Con qué querías escapar? Y esta vez con ayuda. Pues no lo vas a lograr. Porque mi amigo viene por ti. Y usted no se entró metida. ¿Por qué no se larga al parque a vender sus algodones de basura, ah? Ve, mi amor. Vete con tu mamá, corre. Y tú. Arrodíllate. Que te arrodille, dije. Mira. Yo soy policía encubierta. No te voy a permitir que le hagas daño a esa niña. ¡Levanta las manos! Están levantadas, loco. ¡Señor, suelta esa arma! Y entrega esa placa. Usted no puede utilizar los implementos de la policía. Perdón. Señor, yo no... ¡Perdón, nada! Gracias, señor, por haber venido pronto. Esta señora que está loca. No, 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 por favor. No deje ir a este mal hombre. Tiene que creerme. Vaya. Mire, la esposa está encerrada en un cuarto. Por favor, tiene que creerme. Ayúdenme. ¿Cómo le va a creer? Esa señora ni siquiera es del barrio. Tiene que acompañarme. Revisa, por favor. ¿De qué me está bien? Vamos. Sí. Efectivamente. Usted tenía razón. Así es. Ayudémosle, por favor. No podemos dejarlas así. Señorita, ¿pero qué pasó? Señorita, pero... Si pude escapar antes, ¿por qué no lo hizo? Es que no podemos. Él los tiene amenazadas. Muy bien vigiladas. No puedo arriesgarme así. A mi hija como quiera, pero... Yo no. Vamos, salga de ahí. Ven. Ven, ayúdame. Con cuidado. Señores policías, por favor, no vayan a dejar a ese hombre. Él no merece estar libre. ¿Qué está pasando aquí? Necesito una explicación. Y también tienen que dejar libre a esta señorita. Ella no ha hecho nada. Lo único que quería era ayudarnos a mi hija y a mí. Porque este señor es mi esposo. Y él nos ha mantenido encerradas, a mi hija y a mí. Yo tenía a mi niña escondida. Pero lamentablemente, él la encontró. Tranquila, mi amor, ¿sí? Esto va a ser solo un momento. No te muevas, por favor. No encuentro a la niña. ¿Estás segura de que salió? ¿La viste salir? Sí, la niña salió corriendo porque escuchó que tú la ibas a entregar con unos hombres. Es que no logro entender, de verdad. Eres tan inútil que ni siquiera tu propia hija la puedes estar cuidando. ¡Eres una inútil! Todo va a estar bien, ¿sí? Sí. Al día siguiente. Toma, mi amor, come. No quiero, mamita. Tengo mucho miedo. Te espero en la tarde, entonces. Ay, ¿llegó tu papá? ¡Después, después, después, después! Con que siempre estuvo aquí, lograste engañarme. Pero no más. Luego, me voy a encargar de ti, mentirosa. Y tú, vete preparando. Porque voy a llamar y van a venir por ti. No, por favor, Juan. ¡Suéltame! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Juan! ¡Juan! Así es, señores oficiales. Yo intenté decirle lo que estaba pasando, pero ninguno de los dos me prestó atención. ¡Tome! ¡Tú eres una endometida! ¡Quieto! Y escóndase. ¡Vamos! ¡Escóndase! Compañero, venga, venga, venga. ¡Camina! Ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí, ponlo ahí. ¡Calla! ¡Calla, dito, cuidadito con lo que hablas y no vas a hacer lo que te pasa! ¡Calma! ¡Juan! ¡Juan, ¿dónde está la niña? ¡Estoy aquí como acordamos! ¡Sí! ¡Acá atrás estoy! ¡Ven! ¡El famoso Juan Navaja! ¡El terror del barrio! ¡Aquí has estado! ¿Dónde está la niña? Mira, Juanito, ¿qué está pasando aquí? Dime, ¿dónde está la niña? No hay ninguna niña. ¡Compañero, deténgalo! ¡Suéltame, policía, suéltame! ¡Quedas detenido por negociar y pagar por niños! Con que era una trampa. ¡Esta me la vas a pagar, Juanito! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estás equivocado! Si no hubiera sido por esa algodonera, esto hubiera sido al hilo perfecto. ¡Llévenselo, señores policías! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Sigue! ¡Me la vas a pagar! ¡Sigue! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No, vayme! ¡Suélteme! 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 ¡Ay, muchas gracias, señorita! ¡Ay, gracias por ayudarnos! ¡No sé qué hubiera sido si usted no ha llegado! Tranquila, señora, no se preocupe. Lo importante es que ustedes dos están a salvo. ¡Muchas gracias! La maldad siempre sale a flote. La maldad siempre sale a flote y tarde o temprano pagarán por lo que hacen. Recuerda nunca perder la fe que alguien de buen corazón te puede ayudar. ¡No su trato! ¡Vamos! ¡People! ¡Vamos! Gracias.